Música Mi nombre es Ignacio Rueda, yo soy el administrador acá, socio gerente de Estancia Los Naranjos SRL. Estamos ubicados en la zona de Rueda, zona rural de la localidad de Rueda, provincia de Santa Fe. Hacemos en rotación unas 460-450 hectáreas agrícolas y el resto son hectáreas ganaderas. Música Actualmente estamos parados en un lote de maíz sembrado con la nueva tecnología esta que probamos este año por primera vez de Velosofía. Por lo que podemos ver estamos sumamente conformes con el resultado de la siembra. Encontramos que es una siembra muy pareja, el corte con la cabecera es perfecto, la distribución de las plantas de emergencia, todo ha sido en condiciones para mí muy destacables. Música Esto es un gran avance para nosotros porque accedimos a una tecnología que no nos hubiera sido posible acceder de otra manera. Así que muy conformes y esperemos seguir haciendo nuevos negocios el año que viene y seguir mejorando en cuanto a calidad de siembra y a calidad de cultivos. Música